Lo que es 3, lo que es 12, toma 1. Alca. ¿Está poniendo la cámara? ¿No? ¿No? Hay más información en la que no escuchamos. Pero en el momento es que siempre hay un video, ¿no? Sí. Y no hay video. No, había videojuegos y en la que no hay en los países. ¿Cambio? 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 ¿Son los cortes? Sí. ¡Encorte! ¡Vámonos! ¡Gracias! Saluda con todo. Saluda con todo. Nos va a dar la información que no tenemos. ¡Vamos! Pues creo que nos había hecho y está muy padre que den este espacio de los jazzistas y a la gente que promueve. ¿Eugenio Tusein? Sí. Sino que el músico que sale de la universidad y que está empezando a generar proyectos también está grabando. Y eso creo que también a la larga va a ser algo muy importante precisamente para que la escena crezca y sobre todo las producciones originales. ¡Papalmazo! Sí. Corte. Gracias. Me faltó.